3, 2, 3, 2, 1 Por ustedes, José Númeras Oye, pasé por el banco, me tomaron la temperatura La muchacha me dijo que me lo tenía que untar Y de ahí fui a la panadería y estaba una muchacha peleando con un guardia El guardia bien tranquilo, pero le dijo que él se lo tenía que untar Porque si no, no podía entrar Fí al correo y allí también le dijeron que se lo tenían que untar A todo el mundo se lo untan Si entras a la farmacia, te lo untan Si vas al supermercado, te lo juntan también Si llegas donde la novia, te lo juntan Mira, te lo juntan arriba, te lo juntan abajo Donde quiera que tú vayas, te lo juntan Uy, te lo juntan arriba, te lo juntan abajo Donde quiera que tú vayas, te lo juntan Te lo juntan a tu padre y también a tu mujer Se lo juntan a tu suegro y a ti te lo juntan también Te lo untan en bombita y en chorrito puede ser Tú tienes que dejar que te lo unten Que te lo unten, te lo unten Tú tienes que dejar que te lo unten Te lo unten, te lo unten Tú tienes que dejar que te lo unten Oye, úntaselo, úntaselo Cuando cae está caliente o frío puede ser Qué fresquito es que se siente el chorrito de ese spray Si vas para un restaurante, te lo untan Si llegas al hospital, te lo untan también Te lo untan arriba, te lo untan abajo Donde quiera que tú vayas, te lo untan Te lo untan arriba, te lo untan abajo Donde quiera que tú vayas, te lo untan Ese es Sanityzer Qué bueno es Me gustan bombita Buen spray Ese es Sanityzer Qué bueno es Ay, me gustan bombita Buen spray Ay, si voy para la iglesia Y en la ferretería Te lo untan, te lo untan Te lo untan, te lo untan Te lo untan en la entrada Te lo untan, te lo untan Oye, te lo untan Te lo untan en la entrada Oye, te lo untan en la salida Te lo untan de pasada Te lo untan un poquito O te untan más Y si no estás satisfecho Te lo vuelven a untar Hay unos que quieren poco Hay otros que quieren más Lo que importa es que te cuides Por eso déjate untar Te lo untan, te lo untan Tú tienes que dejar que te lo untan Te lo untan, te lo untan Tú tienes que dejar que te lo untan ¡Untaselo! ¡Feliz Día de Reyes, Puerto Rico! ¿Qué? Donde quiera que tú vayas El chorrito o el señel Te lo untan como quieras Porque es para tu bien Algunos bajo protesta Se lo tienen que untar Porque si no se lo untan No lo dejan pasar Donde quiera que tú vayas El chorrito o el señel Te lo untan como quieras Porque es para tu bien Hay unos que quieren poco Y hay otros que quieren más Lo que importa es que tú sabes Que tú te lo dejas untar Donde quiera que tú vayas El chorrito o el señel Y si es tu cumpleaños A ti te lo untan también Te lo untan feliz Te lo untan feliz Te lo untan feliz Feliz, feliz Te lo untan En la panadería Te lo untan En el banco Te lo untan En la farmacia Te lo untan Te lo untan Te lo untan Te lo untan Sin traer al maestro José Noguera Gracias por decir que sí Bueno, gracias por la invitación Quiero que sepas Que es la primera vez Que vengo a la televisión En estas navidades Y estás aquí en Puerto Rico Gana Exclusivo Y estamos Me gusta el equipo Tu carácter Tu persona Cantarle esta canción Darle las gracias al pueblo Que la ha hecho favorita Claro Es un éxito en esta navidad Son tantas navidades Y pedirle al país Que se cuide Claro, importante Y que disfruten esta tradición Tan linda Claro Oye, José Epifanía ¿Dónde pueden conseguir la canción? Está en todas las redes ¿Verdad? Spotify Pandora Apple Music Todo lo que es En las redes digitales Claro Ahí es donde está la canción Oye, José Decir Navidad en Puerto Rico Es decir, José Noguera Desde un principio Que comenzó la Navidad El primero que llamamos Fue José Desde un principio Estamos tratando De coordinar el día Sí Es que para mí Desde siempre José Noguera Es decir, Navidad en Puerto Rico Hemos tenido esa bendición A través del tiempo Con tantos éxitos Dios nos ha dado la salud Siempre ando acompañado De gente bien talentosa Claro Que permiten que esto suene Como suena Y te dije que no La primera vez Porque mi suegra Sufrió un accidente Y hoy te puedo decir Que es su cumpleaños Y que está casi bien Muy bien Así es que déjame Oye, José Los éxitos tuyos De un principio Tírame un cantito Ahí chiquito Ahí de un principio No quieren parrandar No quieren cantar Pero cuando empiezan No quieren parar Amor, amor Es Navidad en Puerto Rico Amor, amor Tiempo de paz Para querernos Dame la mano Paloma Para subir a tu nido Ahí Y en esta parranda El sabor del cuatro Es lo principal Porque en la parranda Si no hay un cuatro No es nada Para saludarte Hoy estoy aquí Hoy estoy aquí Esta es la parranda Caramba Que Guineíto con combi Y que fue lo que serví Guineíto con combi Y todo el mundo quiere ahora Guineíto con combi El cheque es bueno El cheque es bueno El cheque es bueno Lo que nos sirve Es la firma Estoy hecho leña Yo no valgo un chavo Pero voy pa'lante Yo sigo y no paro Y por ahí ¡Yantre! ¡Wow! José, mil gracias Por haber estado con nosotros De verdad Gracias, saludos a Beatriz Que está por ahí Toda la familia de José Noguera Saludos a Beatriz Que está por allá Y la chica por allá Gracias José, y esta es tu casa Bienvenido, mano José, gracias a ustedes Por el éxito Y que Dios bendiga a Puerto Rico Gracias, José Óyeme Tengan todos un día De reyes en familia Y que los Los hechos que están pasando No les afecten Y que sea un momento De conversarlo Con sus hijos Para poder aprender Y que todo esto No vuelva a ocurrir También quiero decirles Que por este motivo A continuación Veremos a las ocho Betty la fea Y llegaste tú A las nueve De la noche Dicho esto ¡Comenzó Puerto Rico ¡Gana! ¡Vamos arriba! ¡Eso! Oye, atención Todos los niños En Puerto Rico Escúchenme bien Tengo un sorteo De reyes Pero el sorteo Es para hoy ¡Oh! No es para mañana Es hoy ¡Hoy mismo! Usted va a entrar Mira, debajo de mí Está ahí el QR code Usted va a entrar Ahí mismo Con el teléfono Lo va a poner en modo foto Y va a entrar ahí Y entonces Ese es el gran sorteo De hoy Que se va por un Nintendo Switch ¡Eso! Que se va hoy Un Nintendo Switch Se va hoy Usted entra ahí Se registra Mire, es completamente gratis Escúcheme bien No va a recibir Nadie va a recibir llamadas Solamente La única llamada Que yo voy a hacer La voy a hacer aquí en vivo Ahora Así que usted todo el mundo Entra ahí por un Nintendo Switch ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? Estoy contento ¿Por qué está contento? Se agranda la familia de Telemundo Me encanta Dos grandes seres humanos Mis amigos Y los quiero mucho Yvonne Orsini Y el Gato ¡Bienvenidos a Telemundo! ¡Eso! Gato Yvonne Les va a encantar Telemundo Esto es una familia Bienvenidos No, súper contento Y como dijiste Se va el Nintendo Switch Solamente es el sorteo Que es hoy Lo vamos a hacer en vivo Vamos a llamar en vivo Vamos a llamar en vivo Las llamadas en vivo Productores Bien importantes Pero Mire, nosotros Con todos los protocolos Hemos traído dos familias Y entonces Esas dos familias Que están en el público Tienen ahí Los chicos Los nenes Y las nenas Mira los nenes Y las nenas ahí Míralos ahí Y Míralos ahí Hola, bienvenido a la familia Muy bien Buenas noches ¿Cuál es su nombre, mi amiga? De Cidre Y entonces Dígame Presénteme a su familia Camila Ajá Desmary Ajá Diego Orlando Orlando, muy bien ¿Y de qué pueblo ustedes vienen? De Cidra De Cidra Muy bien Mirá Es que yo les tengo una sorpresa Para ustedes ya mismo Está bien Quédense ahí Tengo otra familia Al ladito de allá Tengo Alexan Alejandro González Alejandro, ¿cómo estás, mi amigo? Todo bien Feliz Navidad Feliz Día de Reyes Presénteme a toda su familia ahí Gloria y Bel Kimely González Daniel Kimberly Y Ken Jeong Muy bien Bueno, familia Lo que pasa es que yo le tengo una sorpresa A todos ellos Y al público Y a todos los niños en su casa Mira quién está haciendo su entrada Llegaron los tres reyes magos Llegaron los tres reyes magos Mechor, Gaspar, Baltazar Llegaron como un regalo para todos los niños Mira los nenes que contentos están Quique Mira los nenes que contentos están Y lo mejor de todo es que vienen con regalos Vienen con regalos Los niños no sabían que iban a estar los reyes magos con nosotros Trajeron el pastito Mira los nenes trajeron El pastito Muy bien Ahí está la gramita Ahí está para los camellos Muy bien Hay que darle el pastito Porque mira Ellos vienen por ahí Directo por acá Porque me dicen Que tienen unos regalitos para ustedes Camila déjame ver tu pastito Desmary déjame ver Diego déjame ver por allá Déjame ver Enséñeme ahí Muy bien Y toda la familia en Puerto Rico Mira los tres reyes magos Haciendo su entrada a Telemundo Como un regalo para todo Puerto Rico Y para toda la familia Deseándole a todos Feliz Feliz 2021 Feliz día de reyes Y ya se están acercando Ya se están acercando Señoras y señores Por ahí vienen Los tres reyes magos Mira los nenes Mira la cara los nenes Ellos están sorprendidos Porque es una sorpresa Ellos no sabían nada Que iban a estar los tres reyes magos Y lo mejor de todo es Que vienen a traer regalos Vienen a traer regalos Ahí está Llegaron los tres reyes magos Señoras y señores También tengo Gaspar Mechor Gaspar Y Baltasar El aplauso para los tres reyes magos Mechor Gaspar Y Baltasar Buenas noches Bienvenidos a Puerto Rico Gana ¿Cómo están ustedes? Reyes Gracias por irle esta mañana a casa Gracias por ir esta mañana a casa Llegó a casa Julián estaba bien contento Estaba bien feliz Le trajeron unos regalitos Bien chéveres Me hicieron un reguero Con el pasto allí Le dejaron allí Parece que los camellos Hicieron fiesta allí Con el pasto Pero reyes magos Gracias por estar con nosotros Y me dicen que tienen Unos regalitos Hay algo por ahí Se portaron bien Hay algo por ahí Todos se portaron bien ¿Verdad que sí? Sí Todos se portaron bien Muy bien Pues mira lo que va ¿Cómo lo podemos hacer? Productor Y así de mismo de ladito Vamos a darle los regalos Muy bien Ok Camila Ven para acá Ven para ahí Para donde Ven donde Donde el rey Ahí está Va para allá Despacito Desmarí ven Ah tiene que llevarle el pasto Desmarí ven Diego ven Ahí está Llegaron señoras y señores Ahí está Muy bien Mechor Gaspar y Baltazar Muy bien Ahí ponemos el pastito Para los camellos Que están estacionados En el parking De aquí de Telemundo Están amarrados En la guagua de Adolfo Así que hay que tener Hay que mirar A ver la guagua Después de Ahí está Muchas felicidades Y entonces La familia de Kimberly Alejandro Que pasen los cuatro niños Para el frente Por favor Ahí están los cuatro niños Muy bien Se lo podemos dar Por esa área por ahí Muy bien Llegaron los reyes Muchas bendiciones A todos En sus hogares Sorpresa de reyes Ahí están Ahí están Mira Muchas felicidades A ver María Mira las caritas Eso vale un millón Esas caritas Valen un millón Wow Felicidades Felicidades Feliz día de reyes Mira Le damos los regalos Todos Le damos todos Los regalitos Muy bien Ahí está Los dividimos todos Justamente para todos Muchas felicidades Me falta una chica Allá arriba Allá está Muy bien Muy bien Ahora sí Bueno El aplauso Para los tres reyes Mago El aplauso Y ya nosotros Estamos listos Para seguir jugando Para seguir pasándola Bien Señoras y señores Yo tengo la puerta De nuestra buena gente De Rooms to Go Tengo la puerta De Rooms to Go Hay ¿Tú sabes cuánto dinero hay? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuánto dinero hay? ¿Cuánto? Adolfo ¿Tú sabes cuánto chavos hay? Y la puerta 400 dólares Y lo mejor de todo es Que lo vamos a hacer Por llamadas Llama ahora mismo 641-2178 641-2178 Primera llamada Yo tengo 20 llaves Una de las 20 llaves Abre la puerta Por 400 dólares Si usted me dice ¿Qué llave es la que abre? Se va a llevar Los 400 dólares Primera llamada Buenas noches Buenas noches Muchas felicidades ¿Qué me habla? Igualmente Olga de Arecibo Olga Buenas noches Sí, Olga Olga de Arecibo Olga Ajá Felicidades No es Olga La mamá de Sudeli ¿Verdad? O sea, acaso No, no, no Muy bien Porque si no tenía que engancharle Espera, espera, Olga Bienvenida Olga Yo tengo 20 llaves Gracias a Rooms to Go Hay 400 dólares Para abrir la puerta Olga De la 1 a la 20 Y jueguen en su casa Porque yo tengo El número ganador Aquí en mi mano Ajá Hoy está fácil Hoy es un número Normal Normal Hola Olga, ¿qué número es, mi amor? El número 18 ¿El 10 y qué? 18 ¿El 18? Sí Preparan el confete Estamos preparados Señoras y señores Vamos a ver El 18 Ay, ay, ay Primera llamada Vamos a ver Olga Buena suerte Entró Entró Vamos arriba 3, 2, 1 Y Y No 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 Gracias, Olga Por haber participado Gracias, mi amor Óyeme Aprovecha Los últimos días De reyes De reyes Los 400 dólares Próxima llamada Hello Buenas noches Buenas noches Ajá, ahí está Ahí está Buenas noches Hello Sí, buenas noches Buenas noches Mi amiga Baja el televisor completo Escúchame por el teléfono Sí Ajá Baja el televisor completo Escúchame por el teléfono Sí ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Felicidades? Sí Gracias Igual ¿Cuál es su nombre? Ari Alice Ari, Ari ¿De qué pueblo? Sí De tu baja Mi amiga Sí De la 1 a la 20 Menos la 18 ¿Qué número es la que abre la puerta de Rumsugó por 400? La 6 La 6 Vámonos con la 6 Vámonos con la 6 Está listo el confeta Y Dani está listo ahí arriba ¿Será? Entró la 6 fácil Esa rayo Vamos a ver si abre Y Y Y No 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 Gracias mi amiga Una llamada más Próxima Hello Buenas noches Buenas noches Próxima llamada Ya me quedan de la 1 a la 20 No en la 18 Y tampoco en la 6 Así que Ay, ay, ay Esto Se está cerrando Ahí sí está Buenas noches ¿Quién me habla? Buenas noches Sí ¿Quién me habla? Le habla Rosita Torre Rosita De Luquillo De Luquillo Sí Rosita Feliz Día de Reyes ¿Cómo está? Gracias igual ¿Todo bien? Pues hasta ahora Todo bien Gloria a Dios Seguro que sí Rosita Tiene la oportunidad De llevarse 400 dólares ¿Cuál es la llave Que abre la puerta? ¿Qué número mi amor? La 12 La 12 Vámonos con la 12 La 12 La 12 Ay Rosita La 12 Ay Rosita Hoy Día de Reyes 400 dólares La número 12 3 2 1 Y Y No No en la 12 ¿Cuál era su delis? Era la 19 Mira estaba al lado de la 18 Por eso le dijo ahorita que estaba bien cerca Era la 19 Vamos a abrirlo Mira Era la 19 Significa Significa Que mañana Hay 600 dólares En la puerta De Rooms to Go Mañana hay 600 dólares Mira quien está ahí Dímelo Tatín El aplauso para Tatín Estoy contento Porque me trajeron Muchos regalos Un saludo a Alexi El bisnieto de Daisy De Daisy Cumplió años Tres añitos Felicidades nene Felicidades Mira Yo quiero desearle Todo lo hermoso Del mundo a esos Para allá amiguitos Que están allá en su casa Viéndote a ti Y viendo todo el programa Porque ellos están contentos Porque hoy llegaron los reyes magos Y trajeron muchos regalos Y te pide la cara de los nenes La sorpresa de los nenes No, no, no Los de aquí están espectaculares Mira para allá Muchas felicidades Que el año nuevo les traiga Y les traiga muchas cosas lindas Muchas cosas Pero mucha salud Claro que sí Se cuidan Se ponen la máscara Se lavan las manitas Y usan el hand sanitizer Muy bien Tatín Nosotros vamos a una pausa Estamos aquí en vivo Para ustedes Vengo rápido Tengo mucho dinero No se vayan Este Puerto Rico Gana para el pueblo Vamos arriba Participan en el sorteo De reyes de Puerto Rico Gana Y traen en nuestra página De Facebook Este es la panamá Caramba Que este pro